¡Hola, muy buenas! Bienvenidos aquí en otro capítulo de Assassin's Creed Black Flag. Aquí tenemos... ...una reunión de piratas. Claro que sí, todo lo español es lo mejor. Bueno, pues si este hombre me quiere enseñar, vamos allá. Voy a recibir lecciones. Me mantiene alerta. Entonces aprendamos algo, ¿de acuerdo? No necesito instrucciones. ¿Cuántos barcos apresamos juntos como corsarios? Esa sí que es una buena presa. Bien. Acércanos más. Tras apresar un barco, uno debe proyectar autoridad y exigir el mayor de los respetos. Una cañonera nivel 1. No. Todos son cañoneras. En el fondo de su corazón, tus víctimas siempre han de saber que en cualquier momento puedes perder el juicio y acabar despejando las pibas. La 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 la... Nooo no 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 no... Vamos a rescatar... esto se me escapa todavía, no controlo mucho me está, dispara voy a disparar balas en cadenas, mira la parte delantera del barco en TNT para apuntar aún no aún me cuesta, un poquito vamos, sigue, 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 píralo se escapa, escapa la cañonera esa ahora, eh, trucos, los trucos te permiten repetir misiones con interesantes modificaciones bueno, retaster lo completado, hunde el barco con el cañón ligero se hunde, saquead y ojo, que aquí entramos en guerra, pero de la buena intentan huir, frenalos con las balas encadenadas como que, balas que están mirando barriles para que no los siga hola, 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 esto me lo van a hacer mirar YouTube porque se dicen tacos, eh que me doy, que me doy, que me doy bueno, como controlo, madre mía bah, uno petao incapacita una goleta ¿esto que son? barco incapacitado un barco incapacitado cuenta cuando está en llamas tienes dos opciones acercarte y pulsar B para abordarlo o disparar para hundirlo ¿qué hacemos? lo tenemos que abordar, la verdad aborda la goleta vamos a abordarlo y me da un trastazo aquí, eh bueno pues lo he hundido yo es que soy así, ¿sabes? tengo que abordarlo, pues se me escapa el gatillo y se ha hundido, tío no siento mucho por esa gente, pero tendré que buscar otro barco otra goleta bueno, será por goletas aquí en el en el Caribe, en esta época tiene que haber, vamos más que que coches en una gran ciudad mira, vamos a rescatar pues no, no hay goletas que bien que me doy que me doy o quemar más limpio eso sí que era limpio no lo da ahora bueno, ya hay uno al fondo pero no sé yo ¿qué es eso? isla de San Andrés pues no hay nada, tío, aquí no hay nada ahí hay goletas españolas venga, vamos a darle un trastazo si podemos darle de frente mejor ahí está una bola encadenada esa es la bola encadenada pues la han pasado por el forro no, vamos a hacer un tutorial bueno, esto es el tutorial de barcos ¿vale? pero no voy a sacarme el carnet de capitán vamos vamos, vamos alcánzalo ahí está y y eso es pero este segundo, tío no ha dejado abordarlo pero esto que es ¿por qué no podía abordarlo? vamos eso es una goleta esa sí esa sí yo creo que sí que sería la idónea ahora es que nivel 1 tiene que ser eso vamos dispararle papeles o algo para que no para no romperlo porque eso tiene que ser más frágil que nada no sé en qué nivel se consideraría el barco este que tenemos pero venga va que casi está si no han arrozado, tío es que con esta con esta tripulación ¿qué vamos a hacer? venga me están dando me están dando darles caña darles caña ya, tío porque ahora sí no la rompas ojo con los gatillos no le des ahí a guardar cuidado con los poetas cuidado con los poetas a guardar mantén B para guardar mata la tripulación enemiga o sea tengo que matar a 5 o sea serán todos supongo hay un cañoncillo ahí luego lo usaré ah no me ha servido esto yo creí que iba a saltar en plan épico encima del barco ojo soldados españoles que me están crujiendo por todos los lados señores solo necesito que mueran 5 y ya está venga llevamos 3 ese es el cuarto y usted tiene que ser el quinto lo ha tocado ojo que viene el otro que se quieren pelear los 3 barcoles y a mí no me quiten la vida bueno pues estoy ahí que me quieren matar yo le voy a pegar un disparazo aquí a uno y se va y se va a ir a dar por saco me han matado uno en la tripulación bueno hemos ganado hemos ganado ya está victoria soy el capitán hornigo y esta es mi tripulación somos marineros como ustedes pero nos mueven distintos fines nuestra intención es apropiarnos de sus bienes pero nadie resultará herido a menos que se mueva ¿está claro? no me mate señor tengo familia se lo suplico nos han robado corsarios antes a nosotros no pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos ¿lo has entendido? ¿puede repetir? maldito sea mi sangre cerradlos en la bodega y coge todo lo que no esté apuntalado bueno pues ahí el primer capítulo doy como ser pirata vamos a continuar abordaje del barco ¿qué hacemos con el barco? reparar el jackdaw das acción solo medio docena más de presas de esa talla y tendrás para vivir un año ahora vendamos este cargamento y adornemos tu jackdaw con algunas partijas ¿solo un año? quiero una presa que me retire de por vida y reinar las indias occidentales vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes bueno entonces seré un hombre próspero y acaudalado Dios olvídala de una vez hombre el futuro está en Nassau no en Inglaterra ¿alguna vez has soñado con ese gran botón? un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa claro pero solo es un sueño todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño pero escasean tanto como un rey justo vamos estamos en el hilo musical hemos cortado el viaje porque si no se hace super largo navega el placer de los roques aquí estamos llegando poco a poco poco a poco poco a poco llegamos al sitio compro un casco intermedio nos atracamos y vamos a ver que nos ofrecen aquí en el taller de los barcos siempre estaba pescando ahí tranquilamente pero no lo he dado ¿eres tú el que mueve el tema aquí o qué? ¿o qué le puedo ayudar? venga sácame el catálogo comprar reparar el barco no tienes nada que reparar vender no tengo nada que vender mejoras del jackdaw aspecto del jackdaw mejoras casco eso es lo que puedo comprar casco intermedio pues nada si por el otro se lanza el precio y solo tengo 3621 reales vale casco intermedio yo lo veo igual lo veo igual más en el barrio ese de luz pero yo lo veo igual exactamente igual creo que al final tenga un pedazo de barco ahí estamos recuerdo tres botines y saqueo cumplido y vamos a iniciar otra parte si voy a continuar el tutorial este de barco hoy no ha estado mal sigue así pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso en libertad solo hacen falta unas gotas de sangre sudor y un trozo de tela no enarbolamos pabellón alguno nos enorgullece su ausencia está la vela la vela negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre esto es tuyo pirata ve con orgullo lo haré eh dame la lista que te preste si queremos mantener nuestra república a flote necesitaremos armas además de oro eso implica atacar a la armada mientras se enarbolen la enseña del rey Felipe no ofenderemos a nuestro monarca bueno vamos allá edward no te dejes manejar por el tío este como ya habrás visto en estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares si presas fáciles pero en pequeñas dosis eso es para sacar a los militares de su escondite lo mejor es ser travieso pesca peces pequeños para atraer a los grandes eso es así pues saquea a placer capitán Kenway bueno pues vamos a ello a saquear nivel de se busca destruir barcos aumento tu nivel de buscar lo que atraerá barcos bueno y aquí está el catalejo la explicación no sé la explicación era el catalejo cuando la estaba usando antes saquea un barco cazador saquea 30 unidades de azúcar bueno en el catalejo podemos ver lo que lleva cada barco tres capices pequeños para atraer a los grandes eso es así pues saquea a placer capitán Kenway bueno esto se ha repetido porque me han matado me han crujido y he vuelto a trazar el punto este y es que ojo quien te metes porque te meten un petardazo y te rompen el barco en un momento y vamos a ello a favor un náufrago un náufrago un náufrago y bueno bueno tras este bonito vídeo nos ha quedado con la música de los pilotas del caribe la mejor música que puede venir al juego evidentemente por la zona donde están bueno ya he saqueado el barco cazador y las 30 unidades de azúcar ya las tengo el impacto de que a ver a ver a ver ahí veis unas espaditas cruzándose el puntito rojo ese que sale ahí justo donde tengo el timón es que viene un barco a por mi porque he estado haciendo cosas malas y vienen a a crujirme vamos me quedan 50 de metal para cumplir recoge cargamento de metal vamos a ver si lo encontramos quien tiene metal usted tiene 55 de metal usted me va bien voy a ver usted me lo va a dar sin sin resistencia si no pues tendré que tendré que hacerle daño es un nivel 17 es un bergantín y hay otro al lado o sea se puede liar aquí una buena nos arriesgamos que remedio lo bueno que tengo el el cazapiratas ese que viene por mi oh y estos piratas que no callan cantar algo en castellano hombre es que la tripulación esta toda es británica vamos 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 nada ahora si y ojo que están los dos a por mi voy a pasarlas mal pero mal pero bueno es lo que hay hay que aguantar pues estamos en assassin's creed black flag este juego se centra en los barcos agarraos sin facto vamos crújelo agarraos bien vamos 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 que se nos escapa el metal agarraos fuerte que se emperra conmigo vamos si no voy a bajar la misma bandera también es que no tío tendré que ir a por el otro porque ese está pasando de mi ahora 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 si ahora si la voy a hacer chupita ya está casi a punto de la mitad vamos edward maneja bien esto tío tenemos que hundirlo bueno sacar el carriamento y unirlo y si no dicen que nos dan la mitad del carriamento guau vaya vaya balazos me han pegado si pero no lo hacéis bien tío porque venga darle darles darles tema ahí porque las balas encadenadas los frenadan ahora si ahora si lo tengo bien y el cero me está haciendo escudo contra el otro vamos vamos que se nos escapa ahí un disparo ahí viene otro otro barco aquí en discordia son tres ahora no me fastidies tío eso se complica venga va ese sí ese sí vamos hacemos una corte aquí dirección sí venga le queda un toque le queda un toque y abordamos abordamos no derribéis derribado le he dado no te confundas está dando uno ahí pero bien yo creo que es el cazapiratas ese agarramos abordamos abordamos eso es mata la tripulación enemiga diez enemigos espérate el cañón este lo voy a usar que antes lo he visto y me he quedado con las ganas ahí está uno esto va esto va como va bueno a ver cinco a ver si me salió bien pero tío si lo lanzo ahí en medio de los dos pavos esos y nada bueno señores hay que pillar el salto más allá a por ellos si me están esperando no voy a hacerles nada venga piratas acabar con ellos eh 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 fuera ojo 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 que me matan ah al agua no 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 he caído no he caído pero estoy ahí y aquí en estas así como me peguen un tiro adiós muy buena nosotros no podían hacer nada bueno si le hubieran tirado un lardo vamos a esperar que recuperarme un poco solo me quedan dos por matar no sé si cuentan no sé si cuentan también las muertes de la tripulación supongo que no la tripulación mata bastante si no sé que cuentan o sea me puedo quedar aquí y ver como la tripulación los mata pero también pierdo ya tripulación eh que es otra venga tardas mucho a subir tardas muchísimo a subir no tengo que arriesgar no hay otra no es nada barco nuestro vamos os pongo a reparar si lo repararé el miur que está bastante toca de té y ahora me quedan esos todos ahí enfrente a ver qué hago venga reparado ya le ha continuado el tema oh no están tremendo perfecto pues ahí llegamos al punto navega al placer de los roques y habla con el oficial local madre mía que cosas se dicen vamos ahí no tío pero si lo tienes facilísimo va a caer en el muelle no entiendo no tío es facilísimo va a caer en el muelle y y haces el pringa saltando al agua que señoritas usted caballero me ofrece algo nuevo hay algo nuevo por ahí comprar no parar el barco vaya reparación más mala que me han hecho los tíos antes mejoras podrán partizar casco cuatro mil cañones anda nada esto no puedo si, si que puedo si puedo no si dale, dale y lo otro ya nada nada, nada porque hay ciertos materiales porces polón si que podría para 500 aspecto esto será más caro de aries de fénix tonterías pijadas que paso yo de decorar el barco ya está bastante guay y no prefiero mejorarlo en fuerte y en balas que en tonterías de aspecto vamos ahí está ya veréis voy a hacer un peazo arco que bueno vamos a hablar con el oficial que no se habían dicho el oficial se ha ido ahí a la orilla no le gusta el agua ay señor ahí no va a pescar nadie solo hay piedras sobornar con 200 reales vale ya no me seguirán supongo los cazapiratas lengüey has nacido para hacer este trabajo si me gusta no es trabajo santaces no me dedicaré siempre a esto solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en inglaterra jesús las necedades que hay que oír porque sigues soñando con esa mojigada en inglaterra cuando podrías tener la mujer que quisieras nobles objetivos para hombres como vosotros y yo pensando que estaba en compañía buena presa la de hoy ¿qué tal la tripulación? sonrisas sin dientes y algunos hablan de unirse al maese para robar en una plantación cercana ¿una plantación? es ambicioso y también provechoso si se logra sí es una buena idea bueno pues hemos completado el recuerdo 4 hizo la bandera negra lo vamos a dejar aquí os espero en el próximo capítulo ya sabéis like suscribiros y hasta pronto y hasta pronto